Que demoro, no es lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos te comprovecho si no sos mi princesa Cada gente y todo mismo están amigos Lo que estabas escuchando en la intro es Geoconda Mi última canción, te la dejo en el display acá arriba La tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio acá Anda a escucharla y después me contás qué onda, más vale que sí Nos estamos viendo ahí Hoy amigos traigo una canción de Macaulay, del Sir Macaulay Persona increíble que la conocí, que tuve el gusto De juntarme a ranchar con él y demás La pasamos re piola la verdad Y tenemos hoy la canción Sentimiento Donde tenemos participación de Duckett, Batek y S-Songs Los pibes, saluda a los pibes Tengo entendido que Macaulay está en una etapa bastante trap En este momento Y de hecho me estaba dando cuenta en su canal Que esta canción salió hace unos 8 días No la había escuchado todavía y ahora salió el videoclip oficial Así que vayamos una para ahí A ver qué está pasando por acá Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa Te van a escuchar esto, más vale que sí Mándale nomás Ok Tenemos introducción acá, estamos llegando A ver El champi Salve el champi ahí Ok Ok ¿Sabes qué chás igualista? ¿Tima? Sí Lo escuché, lo escuché, lo escuché Noche, noche No, 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 no No la entiendo si juega con fuego Y ahora ya sé cuál es Bien, bien me puede Claro, yo fui a Chile la última vez hace más o menos dos meses Y sé que lo estaban escuchando ahí el tema Piola verlo ahora con video y poder escucharlo bien Che, suena a piola, ¿eh? O sea, la pasa ignorando a raperos Ignorando a raperos es A ver A ver Oh ¿Estás bien ahí los pibes? Che, decía A ver Está el AK El AK 47 dorada ahí Locura Amigos, está muy bueno el concepto del video De hecho De hecho Puede ser que esta casa O la iluminación Tiene algo que ver con el video de De Yandere Que es otra canción que está ahí en el canal de Macaulay Me tuve que ir a fijar Pero nada que ver Estaba en cualquiera Bueno, de paso Yandere ahí Canción de Macaulay Con Only Perk Con el Aqua Con el Harry Temón, temón, temón Que tenemos la reacción también si no me equivoco Así creo que la tenemos por ahí Bien Sigamos escuchando Estamos a reír A ver La guata Repeto Uh, el estribo está ahí Fachero Macoli Uh, el estribo está ahí Si se hace mía no le meto No, 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 no le meto Uh Si se hace mía no le meto Uh, el estribo está ahí De mí, amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si se hace mía no le respeto Si piensa no le meto ¿Sabes que me gustan estos estribillos? Que son súper yanquis los flow Súper minimalistas, simples No, 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 no le meto No, 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 no Muy relajado, muy tranquilo Muy sobrado también Y creo que está bueno Porque después Sí que en la parte del desarrollo Hay como más Más tacate, tacate, tacate Ni siquiera doble tempo, ¿no? Pero sin más velocidades Más variaciones El estribillo Firme Repetitivo Simple y conciso La voz relajada Es decir Pará, 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 pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau No le, no le meto Es que yo calo de tu cuerpo Mañana, día, tarde y noche Si viene con celos Claro la entiendo Si juega con fuego Llega con bomberos Se pasa una lista Ignorando rapero Sé que te gustó a diario, bebé Siempre pensamos que eres mi mujer Lo meto a las siete Lo saco a las tres Si alguno te quiere No puede tenerlo Contigo no va a fumarlo El de arriba me lo encargo Oh, jajaja El poquito Es que mezclamos sentimientos Sexo duro sin respeto Si se hace mía Lo respeto Si piensas en otro No le meto Ah, ah, ah Mañana, día, tarde y noche Si viene con celos Claro la entiendo Si juega con fuego Llega con bomberos Se pasa una lista Y allá tenemos otro video Eh, amigo, está ido Me gustó la onda, ¿eh? Este se llevó el video Este pibe se llevó el video Cuidate Tiene un vertiaca dorado en la mano, boludo Me gusta el concepto del video De situaciones Diferentes Entrelazadas No, 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 no A ver, ¿qué tenemos acá? Acá están los pibes Acá están los pibes Ah, los pibes en Estudios B Ah, son los créditos, ¿sí? Nah, la rompieron, amigo La rompieron, amigo Saludos para los pibes, locos Son unos tipazos encima Unos tipazos Acá El tío se full El Pepe Todos los pibes El Champi El Lle Es bien ahí, che, ¿eh? La verdad, amigos Me gustó Me gustó Me gustó lo que se armó Me sirve de esta manera también De poner los créditos Y súper lindas las letras acá Con los letras Está tan bien hecha Esto no es un preset de edición Esto está Está diseñado, ¿eh? Está escrito Me gusta la tipografía Che, buen temita, amigo Buen temita Uy, le voy a agregar ahora A la Playry acá Al Spotify Saludos ahí también A la persona De los FX también Muy bien Al Katrin A todo el mundo Pero claro que sí Katrin, Karina Álvarez Vámonos Katrin, carajo ¿Qué era ahí? ¿Y acá tenemos un spoiler? ¿Ojo? Bueno, gente Estábamos escuchando Sentimientos acá de Macaulay Le quiero mandar un gran saludo La verdad que Me gusta lo que viene haciendo Y también Me gustó mucho haberlo conocido en Chile Y que sea tan piola, loco Posta Macaulay es una persona Piola, gente Es la gente Que no sepa lo que es piola Agradable No sé Buena onda Qué sé yo Un tipazo Con todas las letras Así que nada Bien ahí que esté En esta nueva etapa De El Trap Vamos a seguir escuchando Lo próximo que salga Que sé que hay personas Que me la van pidiendo De vez en cuando Y si no conocen la canción O lo que sea Amigos La voy a estar dejando En la descripción Para que la chequen Y vayan ahí A tirarse un comentario Si alguno viene de esta reacción Y va ahí Pueden ser locos Viene de gracia A la reacción esta Ahí como para tirarle Un cariño al Macaulay Ya saben amigos Por favor Sin más dilación amigo Comenten aquí Luego todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscribanse al canal de reacciones Pero también dame una oportunidad En mi canal de música Que están flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Chau 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 Es anormal lo que yo quería decirte Me borramos el par de verano Los abriles que nombro calamaron Otoño cae la suja y ahora me caigo yo Sé que en primavera los árboles se dicen Pero tengo cora desnudado El invierno me pegó demasiado Y tengo el tacto frío Si no me haces un caldo